A partir de ahora se le ha trasladado al Ministerio Público las nulidades que se han planteado durante los alegatos de las defensas y a partir de ahí lo que queda es la posibilidad de que tanto el Ministerio Público como las defensas podamos llegar a hacer un nuevo replanteo respecto de lo que dijo la otra parte. Así que bueno, estamos ya prácticamente a un día o dos de la sentencia definitiva. Ha sido un juicio que aparentemente parecía largo, que iba a ser largo por la cantidad de imputados sin embargo se desarrolló de manera agilizada. Yo en lo personal creo que ha sido demasiado largo, son seis meses que tenemos de audiencias acá de audiencias de tres días por semana, una cantidad de horas impresionantes de trabajo un gasto que yo supongo que estuvo pero muy por encima de los 10 millones de pesos llevado a cabo por el propio Poder Ejecutivo de la provincia que es el que promovió las denuncias para llevar adelante este juicio y con toda franqueza por lo que se pudo saber durante la causa, acá son todos inocentes. Inocentes de lo que se le imputó. Yo no estoy hablando de las condiciones personales, morales, etcétera, etcétera. No, no, no. Yo estoy hablando de lo que se le imputó en esta causa. ¿El procedimiento de este juicio con su experiencia ha sido en los términos normales? No, yo considero que es nulo desde la designación de la fiscal que tuvo a su cargo investigar a Milagro Sal y los cooperativistas que fue ilegítima, ilícitamente designada, tan ilícitamente designada como ha sido designado el fiscal general de la acusación que respecto de lo cual vamos a hacer en su momento las correspondientes denuncias contra el gobernador de la provincia, contra el señor Lero Sánchez, contra la señora Fernández de Montiel y contra todos aquellos que se han prestado para armar una causa destinada a justificar una enorme publicidad política que llevó a cabo el gobernador tanto antes de asumir como después de haber asumido. ¿La sentencia se va a dar en esta semana? Tengo la convicción de que antes del viernes vamos a tener sentencia. Muchísimas gracias.